Luego de esta visita se dirigieron a uno de los puntos más importantes del reinado, la autoridad portuaria de Puerto Bolívar, sitio considerado como la puerta abierta al desarrollo de Ecuador y al mundo. Aquí fueron recibidas con un cóctel de bienvenida por parte de quienes día a día trabajan en este lugar estratégico de Machala. Pero no todo es protocolo, porque una de las mises quiso dar sus primeros pininos como reportera. Hola, mi nombre es Lennera Zamora y represento curiosamente a mi país, Perú, hermano de Ecuador. Ahorita nos encontramos en el puerto de Bolívar, que es el segundo más importante en todo Ecuador, con todas mis compañeras visitando. A ver, vamos a preguntarles. Acá está Tutu Ben, Tutu Ben, Brasil. Hola, muy bien, muy bien, ¿y tú? Demasiado felices acá viendo, curioseando. Sí, mucho, nunca ha habido un lugar como ese antes. ¿Cómo se te ha ido? Pues muy feliz, muy feliz de estar aquí conociendo el barco, ¿no? Que es el principal medio de transporte para el banano, para el plátano, como decimos en mi país. Y pues estoy muy contenta de conocer esta cultura tan maravillosa y la gente, los marinos, todo el mundo nos está tratando de maravilla. Ya en el muelle, los trabajadores paralizaron sus actividades para fotografiarlas, mientras subían a las embarcaciones a vivir de cerca el manejo operativo de las exportaciones de banano. Ante el evento que este año cumple 49 años realizándose, hay mucha expectativa no solo en la gente de El Oro, sino en todo el país. Recuerden que la cita es el día 22 de septiembre a partir de las 22 horas. Reina Mundial del Banano, por Telerama, Canal Oficial.